hola qué tal bienvenidos a un episodio más de tecnología con alexis y hoy tenemos un unboxing de algo de la manzana el apple iphone 15 pro max gracias a mi amigo arturo lópez que me dijo te lo preste para ganar y le dije gracias porque no pensaba yo gastar lana en un iphone de ser iphone de tantos años ya soy android pero gracias a él que me lo presto vamos a quitar el sillito de seguridad que es de aquí abajito este iphone es de telcel se le dieron a la i trae triple c el de telcel de arriba y abajo tiene mucho que no compramos iphone sigue arriba y abajo y el lateral y es el blanco titanio que vemos en la cámara superior iphone 15 pro max blanco titanio hace mucho que no probaba un iphone desde el 13 pro que no su iphone está en todo su esplendor el iphone 15 pro max blanco titanio puede tener tiempo que no usa un iphone siento que se siente redondeadito siento que el 13 pro y 13 pro max siento que pues cambio bastantito es cierto no cambia tanto no tiene este botón aquí especial vamos a dejarlo prendido y hasta ahí la manzanita de apple que más bien en la caja algo que he notado que hace mucho que no veía es el nuevo cable tipo c a tipo c y viene aquí como con una textura o trae la protección como dice en los estadounidenses el brady cable que es un cable trenzado para protegerlo y viene pues su papelería me imagino que viene tu ejector de sim tu sticker de apple y más papelería pero bueno tú no viniste por esto tú viniste por el iphone entonces estamos ya en enero dos mil veinticuatro tenemos un iphone 15 pro max pero ya está a punto de salir el samsung s 24 ultra y en varios vivo varios opo entonces y tú eres de méxico y quieres saber si vale la pena ese teléfono pues depende cuáles sean tus gustos y prioridades si eres amante de ios si te gusta mucho el sistema es un buen sistema me gusta mucho ándole por toda la variedad de teléfonos que hay pero el sistema operativo de ios es un sistema muy bueno en el family sharing que tienes ahí que pagas por el apple one y tienes juegos y tienes música y tienes las super series muchísimas y las películas de apple y el almacenamiento está muy económico creo que son como 325 al mes que pagaba yo ahorita ya lo cancelé porque lo pagué como todo dos años no sé cuánto que deje utilizar a ios pero lo pagaban por las series y con la música en la cancela y ya no me quedé por un momento con la con la música que en punto de vista me gusta más el apple music que es por efe que amazon music y que youtube music youtube music tiene muy buena música y remixes y todo pero no regresemos al iphone entonces vamos aquí seleccionamos español de méxico porque viene españa vamos a decir seleccionar español de méxico m m m méxico bueno tiene la isla dinámica en este iphone tiene personal me gusta más las cámaras de android niñitas en el circuito y ya es para que apoliciera una cámara oculta no como en el set of all 5 como quien esta foto de mi niña y se alcanza a ver la cámara oculta y ven un pequeño ahí se ve y se ve se ve en cierta manera se alcanzan a ver las fotos me gustaría que apple diseñe algo así que pueda trabajar a través de la pantalla a la cámara y que se vea pero bueno y ese tratamiento elige el tratamiento femenino masculino neutro masculino aspecto predeterminado medio o grande vamos a dejarlo predeterminado inicio rápido y si configurarse en otro dispositivo y mi red wifi bueno como siempre activar el iphone podría tardar unos minutos siento que no soy yo le redondearon las orillas siento que antes era muy recto y ahora está muy redondeadito lo cual lo hace cómodo sigue siendo grande está muy ancho se siente pesado tal vez por el titanio en una pequeña parte de titanio porque trae aleación de titanio configurar el iphone para mí o para un menor de mi familia no pues para mí face id y vamos a configurar el face id empezamos y dice sitúa tu cara dentro del marco ahí me estoy citando la cara listo mueve la cabeza lentamente para cerrarlo listo primer registro finalizado y bueno no quiero utilizar face id con cubrebocas ya no lo estamos utilizando y se configuró bien el face id creamos un código de protección personal por si se nos extravía sin transferir datos voy a poner mi apple id que utilizaba de hace años y bueno no diga el código de confirmación bueno ya está iniciando sesión que el iphone términos y condiciones para aceptarlo no nos queda de otra y está iniciando sesión al find my iphone apple music con la cartera fotografía al cloud etcétera actualización del iphone como siempre pues automáticamente localización activada bueno te pide que configure la red celular transferir de un iphone cercano de sarco de qr como estamos en méxico si tenemos bandeja de sim en eeuu tristemente les viene con solamente es sim pero no aquí en méxico tenemos la bandeja sim entonces podría agregarle mi sim lo voy a hacer después agregar después en configuración apple pay más tarde si tengo mis tarjetas de alta en la nube pero lo voy a poner más tarde y si que me queda poco almacenamiento 50 gb por 17 pesos al mes pero lo ponen que ahora no si y agregarlos y vamos a configurar siri y mejorar siri detecteado de compartir todo tiempo en pantalla y te vamos a dar en modo oscuro listo modo oscuro automático nada más oscuro directo y bueno nos habla del botón de acción porque si lo mantienes presionado para activar es activar modo silencio y también puedes personalizar el botón de acción para abrir la cámara encender la linterna o usar una de tus funciones favoritas del iphone muy bien pero me gustaría que a por agregar a funciones como la que tiene un proyecto del motor la que ando calando que dices tú y enciéndese led y me siento ninja y el trabajo me da risa que la agarran donde sale y bueno y luego estamos con tres personas haciendo hachazos para prender una lámpara pero será bien padre que a por diseñar funciones para que hiciera ciertas cosas pero bueno el botón de acción pues entre silencio entre el modo enfoque entre abrir la cámara entre encender la linterna las notas de voz la lupa hacer algún tipo de atajo para una aplicación favorita accesibilidad o sin ninguna acción vamos a ponerle que se quede en silencio como esta avance no a la antigüita como cuando era el switch a tu iphone y estamos en el iphone y vámonos general y vemos la información del iphone y tenemos el ios 17.11 el iphone 15 pro max y esta versión llega gracias gracias que viene a partir de 256 era muy tonto que antes tienes un iphone 14 pro max 13 pro max con 128 gb de almacenamiento y que perdías funciones porque de las funciones buenas era el de 256 entonces en teoría no hay problema con este teléfono porque viene a partir de 256 disponible 238 gigas entonces me parece que si eres fan de apple y se te gusta todo apple si tienes tu ipad si tienes este nuevo iphone y eres feliz y tienes pues lo más nuevo y lo mejor del mejor el iphone más potente jamás creado como decía steve jobs estoy diciendo un nuevo teléfono es el unboxing nada más mis impresiones de una persona que cambió a android y tuvo otra vez un iphone en sus manos entonces me parece bien me parece que es un buen diseño me parece que es un buen teléfono me parece que el precio en méxico de 29 mil pesos tienes opciones como el samsung s23 ultra tienen los ojos en el find n3 flip y según tengo entendido en el medio de febrero llega a méxico el opo find n3 que es el plegable como el del one plus pero para méxico pero no hay muchas opciones si eres una persona productiva aquí no tienes pluma no tienes el lápiz como lo tienes en el s23 ultra pero tienes un teléfono confiable tienes un teléfono que es con el bonito elegante se siente pesadito no está gigantesco ejemplo aquí comparado con el motorola el 40 nido que estoy probando pues están de un tamaño similar no tengo para no características solamente quiero que vean los tamaños esto es un teléfono muy compacto que lo echas a la bolsa y está muy deladito y muy cómodo este se va a sentir ahí por el peso es un teléfono muy pesado pero no tiene unos super sensores tiene una super parte de la pantalla está también la pantalla que parece que está pegada la pantalla parece que que pues está ahí o sea por siempre ha laminado sus pantallas de manera que las tienes ahí pegadas para hacer una impresión de super alta calidad es un teléfono muy confiable muy bonito veremos que a mí se me caliente como hay personas que decían es que a mí se me calienta mucho el iphone 15 programa veremos si se calienta o no o instalar los juegos de instalar muchas cosas a ver qué tal le va y capaz si regresa a por quién sabe nada no lo creo este sony xperia 1 con el que estoy grabando está genial miren mi dedo miren mi dedo también voy a quitarla esta transición me encanta el iphone ha mejorado mucho un vídeo el iphone es buenísimo en vídeos buenísimo en fotografías esperemos que apple de más cosas para creadores de contenido esperemos que aporte de una función de poner en la pantalla en la parte de atrás como lo tienen lo tengo en el iphone perdón en el sony que quería 15 vamos a ver qué tal este botoncito vamos a ver si lo presionamos ahí donde fue donde fue a llevar la lleva la pantalla a la isla dinámica no había visto la presión es una vez y sé que está en timbre y mantén lo presionado para que se vaya silencio ok está bien lo deje presionado regreso a sonido y lo dejo presión otra vez y se va a vibrar si estará bloqueado funcionará igual si está bloqueado simplemente lo presionas y se va a silencio y se va a timbre como es la parte superior si lo presionó una vez nada más me avisa dónde está dos veces no hace nada tienes que dejarlo presionado para que haya una función lo cual está bien para que no se te presione en el bolsillo en teoría porque puede presionarse dos tres segundos y el cambio de modo vamos que se ha ido súper rapidísimo bloqueo me había acostumbrado mucho sensor en el xperia 1 mark 5 lateral en los oneplus opos que está dentro de la pantalla en el motorola que está dentro de la pantalla se me hace muy confiable ese tipo de sensor que solamente lo que es el dedito y listo pero de cierta manera extrañaba un poquito el sensor ahorita que ya no estamos en temporada de pandemia no tenemos cubrebocas porque cuando tenemos cubrebocas se me hace incómodo incluso cuando teníamos la función de escanear facebook y un cubrebocas siento que a veces fallaba pero es un buen diseño se agradece mucho que venga con tipo c es era muy gracioso que siempre andamos preguntando a quién traía cable de iphone recuerdo que llegué a tener hasta 5 cables de iphone en la casa porque de plano era muy necesario cargarlos tienen en el carro tenía una oficina tenía como tres en la recámara en un cuarto de visitas uno aquí en la sala este es un chorro de cables de apple y ya no los tengo porque podría no tengo iphone entonces empecé así como que deshacerme de ellos y ahora tengo muchos 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 cables tipo c la laptop la lenovo legión go los audífonos el cable del caso hay muchos cables tipos ella entonces qué padre que dices no tengo pila déjame agarrar el cable de mi lenovo y se lo pones a dejarme agarrar el cable de aquella de él y se lo pones entonces es muy interesante gracias a la unión europea que le exigió que regresaran a un estándar en cable y pues se tuvieron que deshacer del lightning que era muy bueno pero en cierto momento llegaba a fallar y tienes que andar buscando el lado porque tanto tiempo que utiliza iphone pues de cierta manera no sé si le daba un mal uso y algún lado dejaba de funcionar y tiene que andar le dando a este lado bueno cuando lo conectaba el exterior el carro a ese es el lado bueno dejaba de reproducirse ya la conecte de la de incorrecto y con el tipo c en teoría no hay problemas viene a poner es un teléfono muy bonito es un muy buen diseño muy parecido a los anteriores pero si no está roto no lo arregles no inventes de nuevo hilo negro confiable muy bonito con un buen peso como buen sentir y vamos a hacerle la reseña en los próximos días una comparación de cámara nada más para ver qué tal va contra lo mejor de lo mejor de android que es el s 23 ultra se lo voy a quitar a mi esposa para tomar fotos y vídeos en alguna parte de reynosa y bueno esto es todo por hoy en el unboxing de mis primeras impresiones del iphone 15 pro max después de como dos años de no tener iphone va chino chino me late un poquito pesado no sé si se ha cansado en la mano de traer la ciudad estamos viendo aquí es una muy buena pantalla es un teléfono se ve muy bien vamos a ver qué tal se comporta en el día a día y si te gustó el vídeo suscríbase al canal y nos vemos después en un episodio más de tecnología con el ex hasta luego bye bye chao